Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Gracias por ver el video. 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 ¿A qué banda pertenece eso? No, eso es un desarropado. Venga señor director, venga para acá. El canalito amigo, ahí está su... Ah, por ahí se ve el nido entero y otro y le meten. Oye, coge esa para decirte algo de los haitianos. Saludos buenas. Hola. Buena, buena. Canalito. Se va todo por ahí, el masacre completo. El masacre entero y si le meten otro por ahí mismo se va. Está bien, está bien que cojan un poco de agua, pero no todas. Oye, no sé por qué estos políticos se ponen guapos. Porque le dicen ladrones, te voy a poner en ejemplo. Oye, Polito, ¿dónde vivía antes de ser presidente? ¿Quién? Ay. Y Polito. Y Polito ha sido rico su vida entera. Sí. Sí. ¿Y por qué no hizo la villa en Jarabacoa? Si ya le gustaba Jarabacoa. Es que él es el que sabe cuándo la quería hacer. Tú le vas a poner fecha a la gente con cuarto para construir. No, no. Y ese cazón que tiene, ¿dónde vive? Y toda esa tierra. Ah, yo no sé. Y Leone, ¿por qué no hizo el edificio que tiene antes de ser presidente? De la Funglote. De la capital. Sí. Y, 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 ¿viste Danilo? ¿Dónde vivía San Juan? ¿Qué tenía Danilo? Mierda. Ah, yo no sé. Un multimillonario, los tres. Que pudieran estar presos. Los tres juntos. Siga hablando, Isidro. ¿Usted tiene derecho a hablar? ¿Qué más cosa? Con pandillas de ladrones. Y así hay una base de ladrones también. En este gobierno no vienen hablando mierda. Y son ladrones también que pudieran estar presos. Todo esto. Ese paisito lo tienen los políticos. Joder, coño. Pues nada. Siempre debería llamar más a menudo el programa. Isidro, te vamos a hacer un segmento aquí con una promo. Dígame. Óyeme, los haitianos se han convertido en los principales compradores de bienes inmuebles en la República Dominicana durante el primer semestre de este año. Cojanlo ahí. Desplazando a los estadounidenses al segundo lugar y a los canadienses al tercer lugar. Los americanos están de segundo. Los haitianos. Los haitianos son los que gastan su cuarto aquí. Hay que tratarlo bien. No, ahorita hay que ponerlo como turista también aquí ya. Hola. Hola. Saludos. Saludos. Pregúntale a ese señor que estaba hablando ahora mismo. ¿Qué no acabó de decir de toda la casa que han comprado los presidentes aquí? ¿Qué pregunta es de quién es la casa que era de Agrippino Núñez Collado? Se la prestaron a Luis. No, porque la compró, se la prestaron. Sí, se la prestaron. Eso es un empresario. Sí, se la prestaron. Es un empresario que la... Se la prestaba a esto. Que el empresario tiene la propiedad. Que se la tenía prestada a Agrippino Núñez Collado. Hola. Hola. Oye, ustedes hablan de que levanta el precio del Ministerio de la Juventud, Educación. No, no, hablamos de la corrupción allí. Que caigan presos. De eso sabe el Ministerio Público. Pero a pesar de algo, que aquí no existe justicia independiente. Y el único caso fue allá a la... Porque fue por cosas personales. Muchas gracias para ustedes. Ay, no me digas. ¿Y por qué será que está preso de la última operación? ¿Cómo que se llama? Donald Guerrero. José Ramón Peralta. Ay. ¿Y por qué será que están presos esos muchachos? Cosas personales. Yo no sé. Adiós. Cosas personales, ¿no? Adán Cáceres se metió 18 meses. Mire, este fin de semana Chubásquez andaba en Bureo. Ay, lo vi. Lo vi, lo vi. El director de la policía en Santiago que vino ahí a montar los operativos por cuadrante en Gurabo. Pero montó esa actividad del DNI. Nadie lo supo. Por eso nadie lo ha publicado. Porque él vino de manera subrecticia, escondido. Fue y entregó 13 motocicletas, un camioncito para los presos y dos camionetas. Y arrancó por ahí. Nadie sabe de esa vaina. Y los equipos no saben tampoco. Allá en Gurabo, me dicen, ¿dónde los metieron? Porque no los han visto rodando. ¿Cuál equipo? Para motocicletas. Las dos camionetas. ¿Cómo que no los han visto rodando? El camioncito para los presos. Pero si no están para allá, tienen que andar dando patrullando. En algún lado. Pero que ellos no los han visto patrullando ni siquiera. El señor Chubásquez montó de vuelta al barrio, ¿verdad? Sí, sí. Hice la vuelta, de vuelta al barrio. Tú sabes cuánto gastó en un mes ese verdugo. En publicidad. En publicidad para decir que iba a hacer esa vaina. No me diga que eran 30 millones de pesos. 30 millones de pesos gastó ese verdugo. Mírenlos ahí en pantalla. Usted que ve mejor que yo porque tiene lente. Sí, sí, sí. Ahí tiene el monto de... 14 millones de un cañazo. Y 10 millones, 447 mil 100. Siga. El otro monto es de 14 millones, 956. Sigue el otro. Hay uno de 5 millones. Y uno de 5 millones. Gastó 30 millones y pico ese verdugo. 6 millones tiene ese caso. Sí. 30 millones para él decir que iba a hacer una actividad de fin de semana de vuelta al barrio en una comunidad en la capital. No, hombre. 30 millones de pesos. Para sus amigos de la prensa. Pero con 30 millones resuelve mucho problema en ese barrio donde él estaba. Muchas becas. Muchas becas. Muchas becas. Pero claro. Y pago de créditos universitarios. Hola. Hello. Chubac. Hola, José. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. La llamada mía es para Miyagi. El señor de educación. ¿Qué pasó con él? Sí. Sí. Bueno, aquí se están viendo los reportes de... Yo estoy en Miami, pero desde Nueva York lo pasan. Que hay muchísimos migrantes que han llegado y ellos están habilitando edificios y contratando profesores para esos niños. Porque en Dominicana hay muchos solas vacíos que pueden poner carpas y hay miles de profesores que están graduados y no tienen trabajo. Entonces son imbéciles de educación. Que contraten esos profesores y los pongan en edificios, pero que les paguen a los niños el edificio. Buenas tardes y felicidades por el programa. Muchas gracias. Pero ya eso no es asunto de eso. Es que es escuela que hay que terminar. Setecientas hay. Sin terminar. Setecientas. No han hecho un aula. ¡Bien! La tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Chubasque. Sinvergüenzón. Oye ahí. De falta valor. ¡Huye para acá! ¡Huye para acá! Y aquí lo tenemos por el fulgón y los fulgones están así, ve. ¡Rebozado! Dele ahí a la pausa. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer. Kilómetro tres y medio. Carretera Santiago-Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro.